¡Suscríbete! Fred Veracruz, Edu Armas, Edu Armas, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Martín Flores, Plácido, Ramón Guerrero, Mundo de la Refrigeración, Daniel Barran, Martín Flores, ¿cómo te va, mi pana? Buenas noches. Martín Flores, Rainiero HVAC, Lino Daniel 1, Alex Pinto 6, buenas noches, ¿qué tal? Adrín Vallejo, Ano Aldrin, Lesit HV, saludos para ti, Plácido Ramón, ¿cómo te va, Alex Kass93, José Piso 8A? Carl Winston Freite, buenas noches, está saludando de Barquisimeto, Hernández Gregorio, José Piso 8A, saludos, mi pana, ¿cómo te va, Fabi Guaro? Y otros grupos se incorporaron, Hernández Gregorio, ¿cómo te va? Carlos Jiménez, Alex Kass93 de Costa Rica, Pura Vida, Gracias. Germán Calderón, Germán Calderón 222, ¿cómo estás? Buenas noches, ya vamos a ver ya, Olilloa, desde la mejor ciudad, ya seguí tú con ese problema de geografía, Fabi Guaro, Uruguay, ¿cómo te va, mi hermano? Painoleonda, Darío León, desde Maracaibo, un saludo, mi pana, Daniel Velázquez, Giancarlo Ramayl, Martín Flores 852, ¿de qué herramienta hablar hoy? De la mandarria, tengo ganas, hay gente que no sabe tú lees una mandarria. Mundo de la Confederación de Desmarcay, saludos, mi pana, ¿cómo te va? Hernández Gregorio, desde Chile, oye, muchas gracias. Alexander Abier, Giancarlo Ramayl, y Hernández Gregorio, gracias, mi pana, gracias, CoolService Barquisimeto, Tenor Canarias, oye, Tecnor, Canarias 01, ¿cómo me les va? Vamos a hacer esto, así, Pan, Pan, CoolService, ah, llegando, muy bien. Sabir 1912, Javiero, 2110, buenas noches para usted también, bueno, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Kai Stampio, en esto se llama Tecnospacio, para quienes no están claros por dónde es la cosa. La noche de hoy planteamos, técnicamente hablando, hablar sobre dos temas particulares, uno va a ser instalaciones, un par de tips, el día de ayer creo que hice un posteo sobre instalaciones, hubo muchas personas que estuvieron más o menos allí aportando, cosa que le agradezco bastante, que esa es más o menos la idea, pues la idea no es quedarnos con el post, sino comentar, si lo pueden compartir mejor. Oye, por ahí estoy viendo a mi amigo, Aarón Verde, salud y mi respeto, Clay Descarra, Virginia Obrina, Jesús Landine, bienvenido. Oye, ahí está mi pan Aarón, Jim Latouche, mi salud y mi respeto. Aarón, mira lo que te traje, te traje refri puerta, mi hermano. Oye, muchas gracias, el carro quedó, Pepa, King Colina, EDI 1188, Rinoca, que es mi pana, Sergi Zambrano. Bueno, el día ayer hice un posteo sobre instalaciones, lo que yo considero que es el deber ser en una instalación, dando unos pequeños tips, o sea, cuál debe ser la altura máxima, desde el piso hasta la parte baja de la cónsola, Leonardo González, mi saludo. Y la gente de Refresión 4.0, que siempre están pendientes, Refresión Venezuela, el grupo de expertos, todos, oye, un saludo, en verdad, muchas gracias. Lo que tiene que ver con la separación de la parte de arriba de la cónsola hacia el primer obstáculo, el techo, y toda una serie de elementos. Y siempre hubieron personas que, oye, algunos aportaron cosas muy importantes, otros me escribieron preguntándome algunos detalles, entonces creo que es válido hablar de eso. Y por el otro lado, hablar un poco de herramientas, de repente y tal, por aquí tengo un vacuómetro, tengo uno, tengo otro, pero no sé dónde está. Vacuómetro, multímetro, pirómetro, etcétera. O sea, tengo un par de cosas por allí que podemos ir conversando en el live de hoy. Como todos ustedes saben, TecniEspacio lo que trata es de contribuir y colaborar con el área de la refresión y la climatización desde distintas ópticas, mostrando una manera diferente de realizar nuestro trabajo. Aquí nosotros no imponemos nada, no imponemos ni moda, ni norma, ni nada por el estilo. Hay un par de cosas por allí que están sonando, que ya vienen. Sergio, mi salud y mi respeto. Mauricio Figueroa, ¿cómo te ves? Gracias. Hay un par de cosas que vienen sonando por ahí. Respiración RM, gracias, mi hermano. Pero no estoy autorizado todavía a decírselas, así que tienen que estar pendientes de las redes TecniEspacio. Instagram, YouTube, Facebook y de vez en cuando Twitter. Por ahí vienen cosas bien, pero bien, bien, bien buenas que estamos tratando de conseguir ya para todos los colegas. Tratar de que sea lo más abierto, lo más económico posible para todos y cada uno de ustedes. En verdad que cosas que vienen extraordinarias. Ya hay un par de personas que lo saben, pero no están autorizadas a decir nada, así que moja con algo. Carlos Javier Barca, Requena, buenas noches. Saludos también para ti. Luis Chimba y Ablanca, buenas noches. Y Gabriel 144. Unas cosas, pero impresionantes. Los aportes que se tratan de hacer de TecniEspacio van en la dirección, por lo menos en el caso de técnicamente hablando, de tratar de alguna manera de ponerle nombre técnico a las cosas que hacemos comúnmente. Por ejemplo, nosotros normalmente llamamos a esto Fler, por su nombre en inglés, y esto es acampanado. Es que hay una acampanada de 45 grados. Esto básicamente es una conexión SAE, que es un estándar, con una junta tórica. Entonces vamos a hablar de eso ahorita. O sea, hay un detallito por allí. Hay unos amigos como mi pana por ahí, Emanuel y Aarón, que tienen la mala costumbre de unir esto con esto. Entonces vamos a hacer una demostración aquí rapidito de cómo es la cosa. Entonces, oye, a Biu Cubero, ¿cómo te va mi pana? Este es amigo mío. Entonces, Nelson Lugo, ¿cómo te va? Ay, casi ocurre un accidente aquí. Eso es lo malo de hacerlo en vivo. Pero vamos a comenzar con el tema de instalación. Entonces les decía que técnicamente hablando trata de colocar un poco de tecnicismo a lo que nosotros acostumbramos a realizar. Porque nosotros siempre tratamos de hablar muy coloquialmente y muchas veces se nos malpone porque justamente eso, porque no sabemos la descripción técnica de algún elemento. Y por esa razón se me ocurrió lo de técnicamente hablando. De hecho, una vez que inició TecniEspacio, que próximamente cumplimos un año, lo primero que se hizo fue justamente hablar técnicamente. Esos fueron los primeros aportes que se dieron a través de TecniEspacio. Les pinto que hay entre el texto y el Philpice. ¿Cuál es más práctico? Ambos. Yo tengo ahí Philpice y por ahí debo tener un texto. Ambos son maravillosos. Son excelentes analizadores digitales. Son fabulosos, en verdad. Entonces, uno de esos de las cosas que nosotros hacemos muy cotidiano, muy mecánicamente, es el tema de las instalaciones. Nosotros tomamos un equipo de 12, 18, 24, una consola de mini split, un fan coil, etc. Y lo instalamos muchas veces sin darnos cuenta de muchos detalles. O sea, sin ir al meollo del asunto, sin indagar un poco más. Ejemplo, yo he escuchado en innumerables ocasiones personas que dicen que yo no le hago vacío a un equipo recién instalado porque ese equipo está nuevo, la tubería está nueva, etc. Cosa que es un graso error, o sea, es todo lo contrario. Un equipo nuevo, un equipo mini split, una unidad X, una cava, lo que sea, de refrigeración y aire acondicionado, justamente es cuando más vacío debes hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que garantizar que tu trabajo, porque ya el fabricante hizo su trabajo. Y el cliente adquirió un equipo que el fabricante diseñó, construyó, hizo todas sus cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, garantizar que esa inversión que está haciendo nuestro cliente sea 100% que se cumpla lo que ofrece el fabricante en este caso. Porque cuando hablamos de que un fabricante dice que su equipo tiene la capacidad de absorber 12.000 BTU por hora, evidentemente son esos 12.000 BTU por hora. Sí, solo sí cumplimos nosotros con los parámetros de instalación que nos dice el fabricante en tal caso. Por ahí voy a Randy comprando teflón y está bien, no se lo diga a nadie. Entonces, eso es por un lado. Otra de las cosas que también, el tema de las herramientas, personas que adquieren herramientas como por vicio y muchas veces ni siquiera saben qué hacer con las herramientas al final de la historia. Entonces, básicamente lo que traemos hoy en Dainespacio es una pequeña demostración de cómo utilizar un par de herramientas. Entre ellas, la pinza volteamperimétrica, fíjate que tengo esta, que es Unitet, Telmex, son varias marcas, pero es el mismo trabajo. ¿Por qué del vacuómetro? Y el pirómetro. Vamos a hablar de estas tres cosas que son importantísimas. A la hora, estoy buscando el otro, pero no sé qué hacéis. Ah, bueno, por aquí también tengo otra de las herramientas que a veces no sabemos qué hace con ellas, que este es el medidor de aislamiento. Vamos a tratar de hablar de estas herramientas. Entonces, no es solo tener la herramienta. Recuérdense que la herramienta es como aquel viejo dicho, que la espada es tan efectiva como el brazo que la ablande. Entonces, por esa razón, vamos a tratar de alguna manera de contribuir un poco. Antes de eso, me gustaría hacer un comentario. Por ahí las personas vieron un posteo que hice sobre una unidad R11. Nosotros estamos como dos muchachitos chiquitos. Ya nosotros habíamos visto esa unidad anteriormente, ese centrífugo. Pero hoy nos tocó volver a ir a ese lugar. Y en verdad que cuando vemos qué era la refugiación y qué es hoy la refugiación, nos damos cuenta de los cambios tan radicales y de la necesidad que tenemos de vivir actualizados. Alguien me preguntó una vez, coye, pero ¿por qué tú te cambiaste para refugiación? Le dije, coye, porque yo quería aprender a trabajar refugiación y todavía no he aprendido a trabajar refugiación. Sigo aprendiendo todos los santos días del mundo. Y una de esas, de esas, llamo para allá, Nelson Lugo, ya le llamo para allá. Una de esas, de esas cosas que te demuestra la refugiación es justamente, o sea, que estás obligado a aprender todos los santos días del mundo. Y cuando tú ves un equipo, un centrífugo de esta naturaleza, que es por allá de los años 60, R11, que todavía está, no está operativo. Pero al menos sigue estructuralmente colocado. O sea, tú dices, y tú comienzas a compararlo, porque en todo el frente, el sonido que se escucha es un chiller de tornillo. Entonces tú comparas ambas tecnologías y tú sí te das cuenta. Oye, ¿cuánto ha cambiado realmente la refugiación? Y ¿cuánto necesitamos nosotros mantenernos actualizados? Porque ese centrífugo, por ejemplo, el control de capacidades a través de unos álabes. Lo que pasa es que no tiré la foto. Voy a tratar de tirar la foto para hacer la explicación. Que abrí y cerraba los álabes de entrada del compresor. Los álabes son unos flanches que están así. Entonces cuando abren, recibe más refrigerante. Y cuando quiere controlar la capacidad, simplemente los va cerrando. Y eso lo hacía con un motor inmenso, una palanca, cualquier cantidad de cosas. Y eso iba a unos termostatos y entonces él iba controlando la capacidad y tal. Entonces cuando tú cruzas, pasas enfrente y consigues todo una unidad de tornillo con electrónica patinada para arriba, sensores por cantidad de industriales y todo lo que conlleva esa nueva tecnología. Entonces tú te das cuenta. Ojo, y el de tornillo tiene como 15 años. Entonces eso, eso es lo que te termina de convencer que realmente nosotros estamos, si se quiere, en la dirección correcta. Porque hay alguien que no ha sabido apreciar esto. Esto que estamos viviendo hoy. Que es, nosotros estamos viviendo el cambio transicional o generacional. Pero perfecto. O sea, nosotros estamos en medio del, estamos en la cresta de la ola. Y hay gente que no ha sabido disfrutar este momento. Yo particularmente me lo estoy gozando. En verdad yo tuve la dicha de ver desde los equipos analógicos. Yo estoy viendo todo este avance en electrónica. Y me encanta porque me veo obligado a aprender día a día. Y aprender es un reto y enseñar es otro reto más. Entonces, ahí vamos. Nelson Lugo, acá y próximamente estaremos abriendo un pequeño negocio de repuesto de refugiación en el centro comercial Mami. Con gusto, si quieres mi pana, me pasas tu número de teléfono y con gusto te acompaño a que apertures. Entonces, te deseo lo mejor. En serio, usted bendiga. Luisín Bahía Blanca. Imagínate que Tesla ya tiene su HVAC. Imagínate tú. Entonces, Anel Lugo Flores, usted es pana mío. Entonces, por eso hice el posteo. Hay gente que dice, habla, dice esto, lo otro. Bueno, no, señoras. Nosotros no estamos tratando de, eso no es actancia. Es simplemente mostrar qué es lo que estuvo pasando. Hace 40, 50 años y qué es lo que está ocurriendo ahorita en la refugiación. Entonces, tratar de alguna manera, quienes ven los posteos, que, perdón, que entienda, Rodolfo, buenas noches, que entienda todos los cambios que se han suscitado y todo lo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo día a día. Entonces, simplemente quería hacerle esa pequeña reflexión. Así que, buenas noches y ahora sí vamos a comenzar. Instalaciones. Bueno, hay un debate gigantesco con respecto a las instalaciones. César Rodríguez, 11, 11, buenas noches. Saludo a Anel y Rodolfo, 7, 4, buenas noches. El cliente va y adquiere un equipo, que es un error. Yo aquí lo he dicho en Sopotoscientas veces. Lo idóneo sería que el cliente, cuando tiene un área a refrigerar, llama a su técnico, su técnico de confianza, y el técnico de confianza es el que le va a señalar el camino para adquirir su aire. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los vendedores hacen muy bien su trabajo, venden. Entonces, si va un cliente que desconoce por completo lo que es la parte de climatización o lo que es la parte de refrigeración, adivina. El vendedor va a hacer su trabajo. Y hay algunos que lo hacen muy bien. Algunos que son unos fenómenos. Entonces, a lo mejor el cliente necesitaba una consola de pared de 12 o 18 mil BTU. Soluciones frías, gracias. De 12 o 18 mil BTU y se aparece como una pisotecho de 36. ¿Me entiendes? Que eso ha pasado Sopotoscientas veces. David Cerro. Me disculpan que no continúe respondiendo, pero voy a darle continuidad a esto. Y después les explico por qué. Entonces, eso no ocurre casi nunca. Casi nunca un cliente va, llama a su técnico. Mira, ven a verme esta área que yo quiero que enfríe. Y el técnico inmediatamente le va a decir, mira, vale, cómprate una consola de pared, cómprate un fancode, cómprate un compacto, cómprate esto, cómprate lo otro. Y después con esa idea va a su tienda a adquirir su equipo. Eso sería lo ideal. En condiciones ideales, en un mundo ideal, eso debería ser de esa manera. Sin embargo, no lo es así. Entonces, a veces nos vemos obligados nosotros a instalar algo que vendió otro, que pensó otro, que diseñó otra persona, que no tiene la más remota idea de lo que estamos haciendo nosotros. Que en ese caso es el cliente y el vendedor, porque el vendedor muchas veces vende y ni siquiera sabe dónde está la vivienda, ni sabe las condiciones de instalación del condensador, ni sabe absolutamente nada de eso. Eso lo sabemos somos nosotros. Ahora bien, esas adaptaciones que nos toca muchas veces hacer, hacen que nosotros saquemos de la manga el ingenio. Estamos obligados a hacer adaptaciones en sistema o hacer trabajos casi que al filo de la navaja, porque no te quedó otra alternativa, porque el cliente compró lo que no debía y no le van a devolver la plata, etc. Y allí entramos nosotros en algo que se llama la decisión técnica. La decisión técnica es cuando tú conscientemente, sabiendo las causas y las consecuencias, tomas la decisión. Mira, yo voy a instalar este equipo de esta manera y vas y conversas con el cliente. Señores, miren, yo tengo que instalarle ese equipo que usted compró, que no era el idóneo, no era el indicado, pero no me queda otra. Pero puede ocurrir esto, puede ocurrir esto, otro o tal vez funcione bien, pero estéticamente no está del todo bien. ¿Por qué? Y repito, esas son decisiones técnicas. Ahora, cuando la decisión es técnica, porque parte del conocimiento técnico del equipo, de la unidad, del sistema, de lo que se debe hacer, entonces normalmente queda, pudiéramos decir, bien. Pero cuando la decisión es en base a la creencia, normalmente esa instalación no queda tan bien. Y yo les voy a demostrar, les voy a mostrar algo. Fíjense bien. Este equipo, esta pieza que voy a mostrar es de un fan coil de 5 toneladas o 60.000 BTU. El técnico no consiguió el capilar original. O sea, no tenía conocimiento sobre el capilar original o no tenía conocimiento sobre la expansión original. ¿Qué hace? Toma la decisión de instalar una restrictora. ¿Verdad? En el fan coil, ojo, repito, no sabía lo de la originalidad del capilar, no sabía absolutamente nada. Y toma la decisión que hubiésemos tomado mucho. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense la manera como lo instala. Aquí está la restrictora y fíjense el distribuidor de capilar, el distribuidor de líquido del agua. ¿Qué pasó? Cuando se le preguntó al técnico por qué había hecho esto, él dice que, bueno, que él cree, fíjense bien la diferencia, él creía que esta pieza hace la expansión como realmente lo hace, pero que al llenar esto de líquido, esta distribución de líquido iba a ser mejor porque iba a ser uniforme. Esa fue lo que planteó el técnico en su momento, a la hora de hacer esta instalación. Ahora, fíjense que parte del creer, no del saber. Ahora, ¿está mal que haya colocado la restrictora? Yo creo que no, porque al no saber el diámetro correcto del capilar, la opción lógica era colocar una restrictora, que se supone que tú vas y adquieres la restrictora de acuerdo a la capacidad. Solicitas el orificio correcto, bueno, mira, dame 0,090 o dame 0,095X, lo coloca y tú solucionas el problema de expansión. Ahora, lo que no está bien es esto. Eso no es verdad que hace la expansión, llena esto de líquido, lo pone bien chévere y hace una distribución equitativa. No, aquí tú tienes una pérdida monstruosa de rendimiento. Entonces, tomas una decisión técnica, ¿verdad? Que es hacer este trabajo, pero partiendo del desconocimiento. Por eso es que yo siempre digo, antes, para poder tomar una decisión técnica, lo mejor es leer. Leer, buscar, mire, cualquier cantidad de, de bibliografía, de videos, de todo tipo, que te hablan de todos los aspectos técnicos de la refrigeración. Eso no es como cuando yo comencé, que te tenías que ya comer una biblioteca o tenías que sentarte al frente de, que te llamaban hasta fastidioso, en las tiendas de las ventas de repuestos. Ahí tenían libros y tenían de todo, todo lo referido a la refrigeración. Y a veces tú te sentabas y te ponías a leer y te educabas bastante sobre refrigeración. Hoy no te hace falta. Hoy con un smartphone haces desastre. Pero entonces, repito, decisiones técnicas a la hora de una instalación. Esta es una buena decisión, mal aplicada. ¿Me entiendes? Esto es una buena decisión, porque no te queda otra. Ojo, nosotros lo que hicimos fue eliminar esto y colocar, bueno, fue cinco capilares 0064, que por ahí le preguntamos a mi pana en él. Me dijo, no, sí, hazlo así, bueno, chévere. ¿Me entiendes? Y lo devolvimos más o menos a su originalidad. Y quedó trabajando muy bien el equipo. Entonces, repito, una buena decisión, mal aplicada. Ahora vamos a la más, pero la más de todas las polémicas que hay. Hablamos de esta junta SAE a 45 grados. Esto, dicho sea de paso, esto es del mismo equipo. Y ellos hicieron aquí este tipo de soldadura. Lo que pasa es que, para ver si pudiera cortarlo, yo creo que sí puedo cortarlo, mientras hablo con ustedes. Un segundito. Tengo por aquí. Ay, Dios mío. Bueno, se extravió el cortatú. Ok. ¿Qué pasa con la junta SAE? La SAE, yo lo he explicado aquí, Sopo, 200 veces. El sello mecánico es la copa 45, tanto la hembra como el macho. Esto es el sello mecánico. ¿Qué hace mucha gente? Uy, ahí está mi amigo Richard Urbano. ¿Cómo te va? ¿Qué hacen muchas personas? Toman esto que está aquí y hacen esto. Supuestamente, esto así, no fuga. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de instalaciones. Esto lo hacen en 12, 18, 24, 36. Donde ven una conexión SAE, hacen esto. Pregunto yo, aquí, o sea, imagínense que yo no sé nada de refrigeración. Si la junta SAE, si la, el sello mecánico lo realiza la campana, fíjense que la campana tiene 45 grados, ¿verdad? una vez que la campana acopla en el macho SAE, tú lo que haces es con la conexión tórica, apretarla y ya. Entonces, ¿para qué le colocan el teflón? Es mi pregunta. Y esto ha sido producto de debates casi que eternos. ¿Qué puede ocurrir aquí? Una vez que yo aprieto, a ver si yo puedo apretar y aflojar rápidamente. Además es que es complicado, porque lo que hace es llenar un espacio. Fíjense que se rompe el teflón. Y buena parte de las veces le echan tanto teflón que el teflón hace esto y entra al sistema. Esto tapa filtro, tapa canales de lubricación, tapa absorción. Esto es un desastre lo que hace el teflón dentro del sistema. Fíjense que si ustedes lo ponen, me ha costado, quítalo. Fíjense que esto es, esto no tiene sentido, porque esto lo que hace es ocupar un espacio innecesario en la conexión SAE. Usted, si usted ve, buenas tardes Richard, si usted ve esto, esta es la conexión SAE. La tuerca lo que hace es empujar, la onda tórica, la empuja hacia la campana, la empuja hacia el macho SAE. Listo. Esto aquí, si usted lo aprieta bien, esto no fuga. Esto no fuga ni que quiera. Entonces, aquí vienen dos cosas. Una, hay personas que eliminan la conexión SAE. Eso tampoco tiene sentido. O sea, si vino con esta conexión SAE, fue para facilitar los trabajos a futuro. Porque el día que tú tengas que hacer algún trabajo, mover la consola, quitarla, hacer cualquier cosa, ¿qué hace? Recoge refrigerante SAE y afloja tu conexión SAE. Dice, no, pero es que hay posibilidad de fuga. Es que la soldadura también te puede dar una fuga porque te puede quedar un poro. Te puede quedar algo mal soldado y que en el futuro, contracción, dilatación del material, agarre y se suelte ese pedacito de plata. ¿Me entiendes? Si vamos a hablar de posibilidades, también puede hacer. Ya agua 45, el teflón puede partir la copa 100%. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio. Lo que le está haciendo es presión hacia afuera a la junta tórica o a la tuerca, como la conocemos nosotros. ¿Me entiendes? Eso es lo que está haciendo ahí el conector SAE. Fíjense que la volví a apretar y fíjense, aquí soltó otra vez nuevamente más brosas de teflón. Así que, entonces, ¿para qué la elimina? Oye, si eso vino con el equipo fue por algo. O sea, ¿yo para qué la voy a eliminar? Y segundo, ¿para qué le voy a echar algo a la conexión SAE? Eso no tiene sentido. O sea, señores, si fuese esta conexión NPT, fuese distinto la NPT, esto yo lo he explicado un par de veces, pero como me siguen preguntando, lo sigo, esta es una conexión NPT. Fíjense que no tiene, no tiene ningún tipo de forma ni nada, sino que esto es en rosca directo aquí. Ahí sí, ¿por qué? Porque la rosca es el sello. Entonces, en esa conexión NPT, que no hay en ninguna consola, en ninguna consola del planeta, que traen conexiones NPT, ahí sí tú le puedes hacer una vueltica a teflón y ya. Pero en conexiones SAE, no tiene sentido, ni echarle teflón ni eliminarlas. ¿Para qué la vas a eliminar? O sea, pregunto. Eso no tiene gracia. O sea, usted coloca su cuestión, usted la aprieta bien, antes de forrarla, haces, haces un vacío, después presuriza, verificas tu fuga, retorquea, vuelves a hacer tu vacío y chao. O sea, esto no te va a fugar ni que quiera. Ojo, este torque debe ser un torque consciente, porque cuando lo sobre aprieta, normalmente, también se raja la junta. Entonces, por esa razón, es importantísimo, hacer un torque decente. Vamos a ver qué opinan. Aquí los panas, le zip HB, incluso soltar la conexión, implica cambiar el acampanado. Muchas veces, muchas veces, porque hay acampanado, fíjense que, van a ver, yo tengo aquí, todavía yo tengo este, que es antiquísimo, pero funciona. Hay gente que hace el acampanado, y lo deja, pero sobresaliente, que tú tienes que enroscar la copa, para poder, bueno, ese es un exceso de acampanado, debe ser un acampanado acorde, a duras penas. Los, los, los acampanadores, o los juegos de flair, como los conocemos, los nuevos, vienen hoy con un tope, o sea, tú pasas el tubo, y haces un tope, y después colocas, el acampanador, justamente para no, para no excedernos, en el, en el acampanado. Déjame ver, yo tengo aquí tubería, ah, no, sí tengo, yo tengo tubería, para tirar para arriba, ok. Déjame ver si puedo, hacer una campana aquí, rápidamente. Ya, déjame ver, déjame ver, aquí está, sí lo tengo, mira, déjame ver qué dice aquí, Germán Calderón, soldadura deja residuos por dentro, pues pocos usan nitrógeno para soldar, eso es cierto, frío, ajá, Rodolfo 274, que hay consultos, que es lo mejor, dejar las conexiones, sabe cuando queda empotrada en la pared, o es mejor cortar y soldar, hablando aire split, no hay manera, si tú haces una buena instalación, de un mini split, que la conexión, sabe que empotra en la pared, o sea, porque la conexión, sabe, siempre tiene que quedar, en la bandeja trasera de la cónsola, ahí hay un espacio, donde tú debes dejar la conexión, eso está diseñado para eso, o sea, tú empotrar la conexión, sabe, es preferible que des la vuelta con la tubería, que te inventes una, pero para dejar la conexión, si sacas la, si abres el brazo, porque yo más o menos me imagino lo que te estaba hablando, que tienes que sacar el brazo del tubo hacia un lado, para aprovechar, porque tienes la tubería, te está entrando a contrafluo, te está entrando por el lado derecho, y va a hacer, quiere hacer la conexión ahí, hay una, una idea que se la vi a un amigo, que me parece fabulosa, ellos dejan una cada 6x6x4, más o menos, y ahí queda la junta, y caben las llaves y todo, y tú puedes apretar tranquilamente, pones la tapa, y después eso lo frisaron, y quedó excelente, entonces, más adelante, cuando quieren hacer cualquier trabajo, simplemente, medio rompen y sacan la tapa, afloan su copia y sacan la cónsola, o sea, quedó muy bueno, la idea a mí me fascinó, o sea, yo nunca estoy muy de acuerdo, de abrir el brazo completo, hacia el lado derecho, pero, esa es una solución, una caja 6x6x4, o 8x8x4, esa caja eléctrica, bien chévere, con un tubito, de pulgada y media, dos pulgadas, y pasa tu conexión, y la aprietas, queda muy bien, y no cortas la conexión, Servic Nevada, como te va Javier, Javier, o 2110, los nipples, con campana, de ambos lados, que tan confiables son, eso es la unión, sabe por sabe, me imagino, que es la que me estaba hablando, yo he utilizado, esas uniones, sabe por sabe, cuando no puedo soldar, sobre todo, en neveras, en unión, bronce, digo, cobre, aluminio, aunque estoy aprendiendo, a soldar, cobre con aluminio, apenas lo termine, que afine el detalle, lo muestro, para darle el tip, como se solda con, con cobre, y aluminio, pero, son fabulosas, de hecho, son mucho mejor, que las conexiones, las conexiones anilladas, o las conexiones anilladas, tienen el problema, de que pueden soltarse, en un momento, por eso es que, las, las nuevas tecnologías, como las PEX, utilizan un tipo de anillo, que es abierto, entonces, cuando tú aprietas, el anillo también cierra, y termina de hacer, la conexión, pero el anillo normal, que lo que hace, es que cuando tú aprietas, se deforma, él no es muy confiable, a la hora de hacer, un trabajo de refriación, pero, la unión, sabe por sabe, no tiene inconvenientes, soluciones frías, existen precios tabulados, para instalaciones, depende de la localidad, donde tú te encuentres, pero, en cada ciudad, cada quien tiene, más o menos, un mercado, un estándar, Servin Nevada, unas noches, como te va, House One Service, muchas gracias, Javiero 2110, sabiendo que no tengo, conector macho, en el evaporador, ah, pues esa me fue la idea, bueno, si lo puedes repetir nuevamente, Red, Rubén DRM32, aquí en Panamá, le cortan la tuerca, al equipo nuevo, según es mejor, hacer la soldadura, por fuga, nunca he estado de acuerdo, con dañar lo original, del equipo, bueno, no es lo correcto, no es lo correcto, porque si no, no vinieran, vinieran con conexiones soldables, no vinieran con SAE, y no vendieran esto, entiendes, aquí estoy tratando, de hacer uno, Kings Be Ready, Hernández, Gregorio, mantendrá la originalidad, sí, esa es la parte más fácil, Cool Service, Barquisimeto, otros países, suelen usar una caja de conexiones, de hecho, se lo vi a mi pana Gustavo, Tecni 2.0, una caja, pero, monstruosa, que es para consolas, y tal, de hecho, la caja tiene hasta un drenaje, dice todo lo demás, yo la vi bien buena, no la he visto en Venezuela, Israel César, el apretar exagerado, en las tuberías de un cuarto, se sale, o se deforma el reborde, sí, Juan Refri 2021, buenas noches, saludo, Juan Carlos Alarcón, desde Acarigua, gracias, mi pana, Luis Chino, Bahía Blanca, acá se vende la caja de preinstalación, son bastante grandes, preinstalación, sí, eso es lo que estaba hablando ahorita, quien más, Wilfra 063, aquí en Punta Cana, dejan tuberías PC2 pulgadas, y con codos de 90 grados, y hay que hacer milagros, para las instalaciones, imagínate tú, Rodolfo 274, que tremenda idea, mujer necesaria de la caja 6x6, si me refería a eso, tener que abrir el brazo, al sentido contrario, gracias, no, a tu orden, mi pana, Víctor Becerra Arevalo, y tres personas más, ok, bueno, mientras estaba hablando con usted, estaba haciendo un acampanado aquí, bueno, acampanado aquí, ok, fíjense, esto es lo que yo le comento, cuando hacen un acampanado, exageradamente grande, fíjate Dios, o sea, para tú colocar una copa aquí, eso te va a costar de Dios, y su santa ayuda, ¿por qué? porque quedó, y fíjate, cómo te das cuenta tú, porque queda como con un borde hacia adentro, ¿me entiendes? Esto es un acampanado muy grande, ¿por qué? Bueno, porque se dejó mucho la tubería, entonces tú vas a ver que la copa queda, entonces cuando comienza a hacer el apriete, primero devasta esta parte de aquí, y luego hace la junta allí, entonces aquí, esto tiende a tener fuga, por hacer el mal acampanado, Cultuí 2.15, nosotros la única manera de eliminar las conexiones A, es cuando vamos a desmontar algún equipo, y las conexiones hexagonales, están totalmente redondas, correcto, César Pinto Romero, de Maturín, gracias mi pano, déjame ver, lo que pasa es que el cortatubo, no sé qué se me hizo, déjame decirlo consigo aquí, yo me imagino que tengo el cortatubo, en algún momento lo conseguiré, para mostrarle la manera correcta de hacer el acampanado, yo creo que la mayoría, el acampanado debe cubrir, fíjate que el juego de flair, trae aquí, o el juego de campana, trae aquí un borde, hasta ahí debe llegar el acampanado, cuando se pasa de aquí, chao, ahí no hay manera, tú hagas lo que hagas, tienes un riesgo altísimo, de dejar una fuga, en una consola, dale con la cegueta, se lo voy a decir a mi compadre, se lo voy a decir a mi compadre, que tal, Luis Simba y a Blanca, las conexiones PEX, es similar a las conexiones, que se venden en la empresa Vulcan, en Brasil, que el producto se llama, Lucring, he visto para, para nevera, si, avión cubero, se lo llevo Randy, en el bolsillo de repente, Román Solution, buenas noches, como te va, si no, aquí tengo la cara de herramientas, pero no lo consigo, será chico, que Randy se lo llevo, Juan Refri, me gustaría que hicieras un video, sobre qué, yo tengo mi cara de herramientas, oye, nosotros tenemos dos cortatubos, no sé que se me hizo, eso es lo malo, hacer las cosas en vivo, ah, bueno, aquí está uno, aquí está el pequeño, vamos a cortar el tubo aquí, el tengo, por aquí, ah, aquí está, vamos a cortarlo aquí, mientras estoy hablando, Daniel, MJ, avión, me acordé de mi cortatubo, Daniel, 30, saludos. ¿Qué opina de apretar y soltar la conexión SAE varias veces? ¿Por qué o razones se maltrata el cobre? Sí, o sea, no debería. Si tú lo apretaste, chao, listo. O sea, ¿para qué vas a seguir apretando y soltando? Angelleto0621, gracias, el Táchira. Bueno, fíjate que el SAE, para pasarles otro tip, para un SAE bien hecho, debería caber aquí, en la canal del cortatubo, que esa canal está diseñada justamente para cortar exactamente la conexión SAE. Entonces, si esa canal no entra allí, quiere decir que ese SAE quedó demasiado abierto, ese flare, mejor dicho, no SAE, ese flare. Entonces, estos son tips. Otra cosa, hay personas que agarran y empiezan a enroscar esto como dándole cuerda al doblatubo, al cortatubo, empiezan a darle vueltas. No, señores, usted marca, va dando vueltas, un poquito, y sigue así. ¿Para qué? Para no hacer mucho reborde. Por eso que estoy buscando el otro cortatubo, porque le quita el reborde. Pero bueno, Álvaro Suárez, ¿cómo te va? Juan Refri, me gustaría que hicieras un video sobre aires industriales y cabacuartos. Uy, se hace complejo. Leonardo González, 3741, usar el espesor de una moneda muchas veces resulta para hacer el abocanado. Excelente, Leonardo. Gracias por ese, por eso. Vean, fíjense, aquí está. Vean que quedó exagerado, monstruoso. Ahora vamos a tratar de hacerlo bien. A tratar de hacerlo bien. No, quiere decir que yo no, yo soy perfecto en esto. Por ahí alguien me decía, oye, no, bueno, tú te la ves perfecto. No, chico, si yo fuese perfecto, no hiciera live. ¿Para qué? Daniel J30, o sea, que cuando suelto un asade, ¿debo volver a hacer el acampanado? No, normalmente no. O sea, si tú hiciste la cosa bien al principio, no. Fíjense, más o menos la altura, la altura es un poquito por encima del, del flero. Poquitico apenas. Esa es la altura correcta. Entonces, Germán, Serón Vargas, hermano, amén, hermano, amén. Demiés Franklin, feliz noche, amigo, hacer la copa siempre hay un pelón, ya que todo es al ojo clínico. Sí, los nuevos, los nuevos vienen ya con el tope. Este porque, tú sabes. Carlos, los teflones en la respiración son un tema, siempre. Román Solution, ¿a quién le ha pasado que hace la acampanada y no mete la tuerca? Mi hermano, mire, yo tengo un magíster en eso. Es más, a mí me ha pasado que yo estoy haciendo mi fler de lo más tranquilo y la copa la tengo en la mano. Y después que termino de hacer fler, ¿dónde está la copa? La copa aquí. Me ha pasado soporto cientos mil veces. Ese es mejor de la respiración. Tu amigo Jim Latouche mencionaba al cortatubo, se aprieta solo un octavo de vuelta del tornillo, siempre. Y si lo dijo Jim Latouche es verdad. Ese señor sabe de eso. Cool Service Barquisimeto. Por cierto, le voy a hacer una recomendación o varias recomendaciones. Ustedes quieren conocer, tener una idea de lo que es la respiración moderna, lo que son los avances tecnológicos, tener conocimiento sobre todo, que eso es una cosa que nosotros debemos atesorar y apreciar mucho. Yo les recomiendo que ustedes sigan, mire, Richard Urbano, experto en frío, eso es en YouTube. Por favor, Richard, identifícate por ahí para que la gente te comience a seguir. Verá que tiene unos tips muy buenos, van a ver todo lo que es las herramientas de última generación. Sencatec. Escúchese bien. Sencatec. Eso es de mi amigo Jim Latouche. Jim ahí hace exposiciones magistrales sobre refriación a aire acondicionado, cosas que ustedes muchas veces andan buscando por allí como locos porque no saben qué pasó. Señores, Sencatec no tienen pérdida. O sea, en verdad que lo de Jim es algo sorprendente y yo soy admirador de ese pana. Lo mismo, Lenín de la Hoz, el ingeniero Lenín de la Hoz, traten de ubicarlo por allí. Si alguien tiene el Instagram, ¿cómo hago para...? Pues son personas que tengo que agradecerle profundamente muchas cosas. Rinoca, mi pana, Sergio Zambrano, siempre anda zumbando tips por ahí, cosas porque no solamente se dedica a vender, sino que en verdad también te enseña cosas buenas. Ojo, esto no es publicidad. Aquí no hay publicidad. Aquí lo que se nombra es simplemente por cariño y por respeto o por referencia, por más nada. O sea, no es solamente el Tecnespacio, hay mucha gente. En Manuel lo que pasa es que es flojo, no quiere sacar una cosa bien buena. Mi pana Aaron Verde siempre saca unos videos bien chéveres, me los pasa, yo siempre los reporteo. Voy a decir, logro que él los monte en su Instagram porque realmente son cosas muy buenas, son tips muy buenos. Pulserio Ibaquicimetro, por ahí vi unas puntas zoom para hacer el abocanado con talado, tiene alguna referencia. No la tengo, la he visto, la he visto más, no la he usado. Carlos Andrés Cerón Córdoba, saludo mi pana, gracias a Dios. Los spin tengo, pero los expansores, no para hacer el acampanado. Daniel J30, hay unas laminillas medidores para el tamaño del acampanado, Cero Grado 24, compañía anónima, es un clásico. Oye, gracias, oye, ese señor es un fenómeno, haciendo logo, no se lo gana nadie, Cero Grado 24. En verdad, Germán Cerón Vargas, ajá, correcto, y al revés la meto y me ha pasado ahí, Rodolfo 274, la moneda ideal es un medio de los muy viejos hermanos, recó a su cédula que se le acaba de caer y acaba de abrir un hueco enorme en el piso. Luis Gino, allá blanca, allá vienen torquímetros, Rubén DRM32, existe una tabla de torque para cada diámetro de tubería al momento de apretar la tuerca. Sí, hay unas ya gustales que ya vienen con torquímetros, yo no las tengo, pero ya quiero tener una. Entonces, son tips de instalación, los tips que daba en el POS, sencillo, altura mínima debería ser 240, para que tú aproveches la magnitud del equipo de aire acondicionado, acuérdese, una consola minispli bota aire por debajo. Cultuidos 15, muy bien. Otra cosa, separación mínima del techo debería ser 20 centímetros, mire, 15 forzados, si usted lo coloca más arriba, señores, eso hace un dolor de cabeza el resto de su vida, en serio, eso no va a poder ver sucio porque eso se va a congelar de una. Oye, hablando aquí. Bueno, ¿qué otra cosa? Libre acceso para la hora, hacer mantenimiento, cúchale, a veces hay gente que instala las consolas y las pone de una manera que tú más nunca la puedes lavar, en serio, o sea, ¿dónde está? Aquí está, ya. Eso es básicamente la, los, los tips para una buena instalación. Oscar, Manimán. Hola, saludo de Mendoza, Argentina. Oye, gracias, mi hermano, muchísimas gracias. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos comenzar a hacer, comenzar a ver las cosas de manera diferente, o sea, tienes una buena consola, tienes un buen equipo en las manos. Vamos a tratar de mantener la originalidad, Darwin San Antonio Pastranca, buenas noches, me estoy conectando primera vez a través de esta red social. Puedo volver a ver este live con gusto, mi hermano Darwin, ahí siempre queda instalado y de vez en cuando yo lo cuelgo también en YouTube, mi canal que se llama Tecni Espacio, Tigres de Aragua, Maracay, Salud de Panamá. Coño, pero eso no coincide, viste. Darwin San Antonio Pastranca, a tu orden, mi pana. Sergio Gómez, usted es amigo mío. No, hombre, chicos, gracioso estoy yo con ustedes que se ponen allá, verme aquí, hace cosas. Hice mal dos veces el flair por andar a hablar. Ay, cómfilo. Mire, ok, vamos a tratar de terminar de hacer flair aquí, que acortarlo y hablar de un par de herramientas. Bueno, hay un debate gigantesco entre herramientas análogas y herramientas digitales. Ok, realmente, hoy por hoy, creo que no tiene sentido continuar con ese debate. Lógicamente, las herramientas digitales le pasan por encima y por lejos a las herramientas análogas. ¿Por qué? Por la precisión, la comodidad, etcétera, etcétera. Yo lo decía en YouTube y en Facebook que las personas que están en contra de la tecnología, de la tecnología, porque no hacen un ejercicio, agarren su smartphone y lo guardan en una gaveta durante una semana y se consiguen un Teletag 250, un, ¿cómo se llamaba ese? Un tango estrella, un start-up, una cosa de esas y andan con su start-up arriba y para abajo. Seguramente, se van a poder comunicar, pero no van a poder hacer la mayoría de las cosas que hacen con un smartphone. Lo mismo ocurre con las herramientas digitales. Ah, que con una análoga lo puedes hacer, por supuesto, tú puedes hacer la mayoría de las cosas o algunas cosas con la herramienta digital, con la herramienta análoga, pero es mucho más complejo, es mucho más difícil, es mucho más complicado hacerlo y en la refrigeración moderna entre tantas cosas no solamente demanda eficiencia sino que también demandas velocidad, demandas precisión porque hoy por hoy la, por ejemplo, un vacío ya no puede hacerse así a cuenta de oreja de cochino, o sea, yo lo hago un vacío porque yo quiero. No, tú tienes que hacer un vacío con una especificación. Vieron que sí me quedó bien, aquí quedó el pelo. Todavía me acuerdo cómo hace un flare. Entonces, por esa razón es necesaria la herramienta digital. Ahora bien, una pinza voltea en perimétrica. Déjame leer un momentico. Tidalago, pero soy venezolano, hermano, te sigo. Gracias, mi pana. Israel César, sí, sí es hombre, hasta para poder desarmar una carcasa porque está muy pegado al techo, sí, correcto. José Rubén, José Rubén, 8-7-30, de Maracay, salud, cultuí 2-15, al momento de instalar un equipo aparte de seguir todos los alineamientos correctos, uno tiene que pensar en cuándo toque mantenimiento preventivo y que si va a otra persona, que no sea uno que consiga una buena instalación. Free Spray, hay técnicos que desmontan las unidades para lavarlas sin saber el mal que hacen, si no cumple con el protocolo correcto. Es un debate también increíble. Sergio Gomez 7-9, algún tipo era cuando se rompen los plásticos donde agarra los tornillos en las consolas, echa le pega, agarra pegatán que le echa donde iba el tornillo, lo deja que se seque y después le mete un tornillo tirafondo. Eso es fenomenal. De mí es Franklin, hermano, aclárame una duda de que la consola de un split no puede estar a menos de 10 o 15 centímetros. ¿Qué puede ocurrir y por qué? 10 o 15 centímetros del techo, porque todas están respirando por arriba. Tienen que estar al menos a 20 centímetros. Entonces, si la colocas menos, acelera el motor ventilador, no, rompes el caudal, porque ellos vienen diseñados para un caudal determinado de succión. Entonces, si tú lo colocas muy pegado al techo, limitas ese caudal y automáticamente genera ruido, vibraciones, se congela, eso le pasa de todo. Sergio Nevada, eso es como comparar un Paragon con un Full Gaze. Imagínate, un carro con una bicicleta. Israel César, un Startup, Migue 5990, saludo hermano, el máster José Puerta, me pasó el dato de este taller, papá, oye, ese es amigo mío, ese señor, y es un monstruo también en refrigeración automotriz, que me estaba ayudando, por cierto, con mi carro. Estaba reparando ahorita. David Cerro 26, tratar de dejar en los sistemas empotrados, tres conductores eléctricos en vez de dos. También es un buen tip, por el tema de los seres condicionados 24, que tienen contacto, necesitan voltaje de bobina. Sí, dejar un cable adicional nunca es malo. O sea, si va, ejemplo, tú tienes que retornar, entre evaporador y condensador, debes colocar tres cables. Lo ideal sería colocar cuatro, porque mañana, pasado, se rompe uno de los cables, que te quedan tres. O sea, puedes hacer, puedes hacer la reconversión, y no tienes que romper todo y desinstalar para acomodar el cable. Yago 45, optimizar, Free Express, que es mi pan aaron verde. La tecnología demanda conocimiento, va a hacer funcionamiento. Raulín 251, muy buenas noches. Israel César, repite lo de la pegatanque, para sacar los tornillos. No, cuando se rompe la base, donde se mete el tornillo, tú echas pegatanque, o cuando ya el tornillo pasa de largo, tú rellenas ese orificio con pegatanque, y lo dejas que se seque, y después metes cualquier tornillo, y queda muy bueno. Roman Solutions, libre Dios de romper una aleta de la turbina, que evaporador, que ese aire queda como un tractor. Eso no lo para nadie. Bueno, entonces, le hablaba sobre las herramientas. Hoy en día, para tú, para tú seleccionar un buen, una buena pinza o el temperimétrico, tiene que tener los siguientes parámetros. Ojo, esto es una recomendación de aquí. Voltaje, tanto en alterna como en continua. Debe ser una. Germán, no, Hernández, PJ Gregorio, el que esté en contra de la tecnología, es porque no está dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, tal cual. Voltaje, tanto en continua como en alterna. ¿Por qué en continua? Porque para revisar una tarjeta electrónica, tú necesitas, tú necesitas, tener un, un medidor que te permita saber, o conocer, el voltaje en corriente continua. Eso es fundamental. Y corriente alterna, no hace falta ni explicarlo. Resistencia. Esta pinza tiene que medirte, este equipo debe medir resistencia. ¿Ok? Resistencia. Ojo, hay una diferencia, esto lo he explicado yo, sopo, 200 veces, pero no está de más. Hay una diferencia entre continuidad y resistencia. Muchos cuando van a verificar un compresor, ¿qué hacen? Lo colocan en continuidad para medir las bobinas del compresor. Y si suena el pitico, eso está bueno. Esa es la consigna, esa es la conseja. Repito, muchos lo ponen en continuidad para medir el compresor, si abierto o a tierra. Lo ponen en continuidad para que suene el pitico. Dime, yo tengo cable por aquí. Sí tengo cable por aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted lo coloca en el pitico? O en continuidad. Ya le voy a explicar rápidamente. Una bobina de un compresor debe estar más o menos entre 1 y 5 ohmios. Un compresor trifásico, un monofásico tiene una diferencia entre C y S o entre R y S, debe estar un poco más, un poco más por arriba y tal, pero no pasa, la mayoría de los compresores no pasan de 10 ohmios. ¿Qué ocurre cuando usted coloca esto así? dame a ver si se escucha. Escuchan el pitico. Eso quiere decir que usted está midiendo continuidad. ¿Qué pasa? En continuidad usted no sabe la resistencia, porque en continuidad, por debajo de 20 ohmios o de 40 ohmios, ya está sonando esa alerta de continuidad. ¿Me entienden? Esa alerta de continuidad suena por debajo de 40 ohmios. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted tiene una bobina de un compresor que está dañada porque tiene 25 ohmios y usted lo pruebe en continuidad, le va a sonar el pitico y que va a decir usted, eso está bueno. Y entonces usted le va a decir al cliente, no, eso está chévere, no, eso está perfecto y tal, y resulta ser que el compresor está malo. Entonces, usted para medir una bobina de un compresor, usted tiene que medirlo en resistencia para usted conocer la resistencia de esa bobina. O en este caso, pudiéramos decir la impedancia, porque se convierte en una impedancia porque esto es parte del circuito, pues esto emite un voltaje, pasa por la resistencia, un circuito completo, pudiéramos decir la impedancia. ¿Me entienden? Pero en términos llanos, esto es resistencia. Aquí usted puede medir la resistencia de su compresor. Usted va a saber midiendo resistencia exactamente si su bobina está buena o mala. Hay marcas de compresores que en los datasheet te aparece hasta cuánto tiene que medir la bobina de tu compresor. O sea, para que tú no tengas excusa, usted vio el datasheet, le dice, son dos ohmios entre bobinas y usted midió dos ohmios. Si eso tiene dos ohmios, eso está chévere. Si tiene menos, preocúpate. Si tiene más, murió. Entonces, tiene que tener resistencia, resistencia. Tiene que tener diodos. ¿Por qué? Muchas veces las tarjetas electrónicas tú tienes que medir un diodo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, el puente rectificado, la buena parte de las tarjetas tienen fuentes lineales. Entonces, tiene un par de diodos. Tú mides tu diodo tranquilito y quieto. Oye, puedes ver si está en buen estado o no tu diodo. Continuidad, sí. ¿Por qué? Bueno, porque tú haces una instalación y necesitas medir continuidad en los cables. No, ya sé como uno por allí que no vale, ¿por qué no instalaste la consola? No, chicos, porque tiraron cuatro cables negros y yo estoy acostumbrado a uno negro, uno azul, uno amarillo, uno rocoyol, pero en palma dos y mide continuidad. parece que ustedes son zorros viejos, ustedes saben, ¿me entienden? O sea, tienes que tener continuidad. Para ver, tienes que poder medir continuidad. Diodo, continuidad. Y aquí viene un ciudadano que se llama capacitancia. Señores, si su pinza de orteamperimétrica no mide capacitancia, no la bote. Cómprese un capacímetro. Pero preferiblemente que tenga capacitancia. ¿Por qué? Porque ya basta de la costumbre de agarrar los capacitores, ¿me entienden? Y ponerlo en una parte plana para ver, ah, no se mueve, ese está bueno. Esa es la costumbre, ¿no? Que si no se mueve, y si está bombado, está malo. No, señores, la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. Nosotros, hay gente que va al espacio y sigue habiendo piedra. Entonces, que tenga capacitancia es fundamental. Frecuencia. ¿Por qué? Porque casi todos los equipos que se están fabricando hoy en nuestro planeta son inverters. Y la tecnología inverter demanda que usted conozca frecuencia. Entonces, usted debe tener un instrumento que mida la frecuencia. Y, obviamente, la intensidad de la corriente mejor conocida como ampere. Esto es una pinza básica que usted debe tener. Evidentemente, hoy hay unas monstruosidades de unas marcas fabulosísimas con todos los juguetes a vivir por haber. De hecho, tengo una aquí, gracias a mi pana Richard, que es esta. Esto tiene algo que se llama No Contact Voltage, que tiene la capacidad de verificar si algo tiene voltaje. Y esto no, bueno, esto no tiene voltaje. Ah, bueno. ¿Ve? Aquí está un toma y ahí se escucha. Entre otras cosas, pero hay pinzas para todo el mundo. Hay unas que son más económicas, otras que son mucho más costosas. Robert Jiménez, 9, buenas noches. ¿Cuando instala una cama mide sobrecalentamiento o deja la válvula como viene de fábrica? Depende. La mayoría de las veces la dejo como viene de fábrica, espero un día al menos, mido el subenfriamiento y a partir de allí comienzo a hacer mi trabajo. Kings Ready, puede enseñar la escala de resistencia de esa pinza. Esta pinza creo que viene hasta como, qué sé yo, 500 mega ohmios, creo que es lo máximo que maneja esta pinza. Rodolfo 7.4, muy bueno, impedancia o resistencia. Sí, es que la resistencia es la interrupción del paso de la corriente a través de un diputado. Todo lo que obstaculiza el paso de la corriente es la impedancia, es la resistencia que opone el sistema al paso de la corriente alterna. Entonces, como tú tienes una pinza o el temperimétrico, nuestra pinza emite un voltaje para que pase por la resistencia y el voltaje de retorno hace el comparador y te dice cuál es la resistencia. En ese caso, tratando de medir resistencia, mide impedancia al final de la historia. pero básicamente lo que nosotros estamos hablando es resistencia. David026, estoy muy interesado en adquirir un meger pero no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Algún día puede hacer un video explicativo de cómo utilizarlo correctamente. Aquí tengo uno. Medidor de aislamiento se llama él. Ya vamos a ver si me da chance de hacer algo. La impedancia se aplica solo para alterna, ese es correcto. Gabo Navarro y que tenga para medir temperatura también sería bueno. Sí, hay unos que miden temperatura, un plus adicional fabuloso. Con Fondo 74. Me ha pasado que la pinza perimétrica mide una capacitancia hasta un nivel máximo de voltaje del capacitor. Es decir, en algunos casos no mide o de error, depende de la marca del equipo. Sí, hay unas capacitancias que vienen con capacitancia limitada que no mide más de 100 microfaradios. Hay otras que sí, hay otras que el techo es el límite. Leonardo González, esa pinza Philpice se ve maravillosa. Es muy buena, muy buena, muy buena la Philpice. Muy buena, eso se lo verá ahí con mi pana Richard. Entonces, esta es mi recomendación en cuanto a las pinzas de voltaje en perimétrica. Un buen cable, esta tiene conmigo 14 años. Así que, y cuando la compré me dijeron, no, esa es malísima. La medición Daniel J-30, la medición con Megger afecta el embobinado. Mira, eso es un debate, un debate interesantísimo. ¿Qué pasa? Como tú pasas un alto voltaje por la bobina, se recomienda no hacer mediciones de aislamiento constante. De hecho, la norma dice que hay un máximo de creo que dos veces al año que tú puedas hacer medición de aislamiento. ¿Qué? Porque este es un medidor de aislamiento. Nosotros por mala costumbre lo llamamos Meggers por una marca en específico. Pero este es un medidor de aislamiento. De hecho, cuando tú lo ves por ahí dice Insulation, Insulation Metal. Creo que es una cosa así que dice este niño. Ajá, Insulation. Lo que pasa es que no tengo lentes, en el marco yo tengo los focos quemados. Este es un medidor de aislamiento. Se supone, se supone que tú no debes hacerlo constantemente porque pudieres en un momento dado afectar en algo el aislamiento y sobre todas las cosas la medida o el uso del medidor de aislamiento debe ser aplicado a un voltaje que no sea mayor del doble del voltaje de trabajo. Es decir, es decir, si yo trabajo con un equipo que es de 110 voltios o 120 BAC yo debo colocar mi medidor de aislamiento en no más de 250 voltios. Aquí, 250. Si yo estoy trabajando con un sistema de 208, 220, yo no debo pasarlo de 500 voltios. Y si estoy trabajando con un sistema que trabaja con 480, no debo pasarlo en 1000 voltios. Fíjate, fíjate que en este caso, este Yokogawa, tú para pasarlo a 1000 voltios tienes que pulsar aquí y después lo pasas a 1000 voltios y él automáticamente te dice que estás en alto voltaje. ¿Me entiendes? Esto pasa 1000 voltios de corriente continua a través de la bobina como máximo. Entonces, tú colocas una pinza tierra y la otra en cada uno de los puntos del compresor pulsando este botón o dejándolo de esta manera. Ahí él te está señalando que está en alto voltaje porque en verdad queda sabroso. Así se utiliza el medidor de aislamiento justamente para medir cuán bueno está el aislamiento. Con eso no tienes perdón. O sea, no tienes cómo equivocarte. Esa bobina tú la mides sí o sí y él te va a decir si está bueno o no. O sea, lo único que tienes que tener el estándar mínimo son 1.000 ohmios por cada voltio de trabajo. Es decir, que una bobina de un aire acondicionado que trabaja con 208, 220 debe tener al menos 220.000 ohmios de resistencia a tierra para tú considerar que tu bobina esté en buen estado. Repito, 1.000 ohmios por cada voltio de trabajo. Esa es la medida. Si está trabajando en un sistema 110, 110, 120 con 120.000 ohmios él está perfecto. Esa bobina puede funcionar. Entonces, ese es más o menos para eso se utiliza el medidor de aislamiento y es en verdad que no tiene padrote. Marine, amén, hermano. Luisín, Bahía Blanca. Imagínate un sistema con humedad. Hace rato trabajando con el megómetro está jugando con una ruleta rusa. Sí, señor. Cultui, gracias mi pana. TecnoServicios M.E. Kai, es verdad que el megómetro en tiempo húmedo da como si tuviese en corto la lectura errónea. No. Lo que pasa es que hay dos tipos de medición de aislamiento y creo que con esto ya estamos terminando. No me da chance de seguir hablando de otras cosas. Lo dejamos para otra oportunidad. Lo que pasa es que hay dos tipos de vaya iba, Aarón. Hay dos tipos de medición de aislamiento. Una medición de aislamiento en frío que normalmente te da una lectura alta de una resistencia alta a tierra y una medición en caliente. ¿Qué quiere decir la en caliente? Bueno, tú apagas el compresor y recién apagado haces la medición de aislamiento. ¿Por qué? Porque ahí te va a dar una mejor referencia de cuánto está el aislamiento. ¿Ok? Por esa razón a veces tú haces una medición en frío en algunos compresores. En algunos compresores haces una medición en frío, te da una buena resistencia porque te da 250.000 ohmios pero cuando lo vas a instalar te tumba el breaker o el disyuntor o el térmico como lo llaman en su localidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer allí? Hacer la medición en caliente. Apenas seis paros mide. Entonces, tú vas a ver que tiene 180.000. Ah, es que la bobina está dañada. Claro, porque en caliente acuérdese que el calor va a disminuir la resistencia de la bobina o el aislamiento de la bobina. Entonces, en ese momento es que tú tienes que puedes hacer una lectura correcta o más precisa de lo que es tu aislamiento. David, 026.000 ohmios por cada voltio de trabajo. Si trabaja con un sistema 110, tiene que tener 110.000 ohmios como mínimo, 110 kiloohmios. Marines 304, ¿qué decía sobre la sonda de la pizza? Oye, no sé. Electro Team Luján, índice de polarización y absorción dieléctrica son dos métodos para medir el aislamiento. Entonces, esos son los dos tips, ¿ok? Una cosa es que los midas en frío, otra cosa es que los midas en caliente. Cuando los midas en caliente siempre vas a tener menos resistencia. Entonces, allí tienes una manera. O a veces llegas a un equipo que tú lo tocas y te recibe con aquel cariño. Entonces, tú te mueves y te decís ¿qué pasó aquí? Está malo. Entonces, vas y lo mides. Cuando los midas en frío está bueno, pero cuando los midas en caliente empieza a bajar la resistencia y ahí tú comienzas a hablar con el cliente. Mire, señora, ese equipo está y no está. Va a morir. Entonces, es una manera de utilizar bien tu equipo y tus herramientas. Repito, las herramientas son tan efectivas como el técnico que la tenga en la mano. En otra ocasión les hablaré del vacuómetro, pero no me da chance, ya estamos terminando. Vacuómetro y de manómetros digitales. Este es uno de los que tenemos nosotros para que ustedes vean la diferencia entre trabajar con un manómetro digital y continuar trabajando con uno análogo porque ¿puedes trabajar? Sí. Ah, pero puedes hacer ciertas cosas. Hay cosas que no puedes hacer con un manómetro análogo que si lo haces con un digital, pero tranquilo y quieto y vives tu vida feliz y todos estamos contentos con nuestro equipamiento. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla. Leonardo González, muchas gracias. Martín Flores, el pirómetro lo tengo por aquí, después lo hablaremos. Frío, Aarón Verde, bajo aislamiento se traduce en fuga de tensión siempre. Painoleonda, excelente toda la información, gracias a ti. García Gilberto José, el que tiene atrás es otro digital. Sí, eso es un Philpay, un Philpay 340, creo que es esto. Ahorita van, no sé por dónde, pero este es excelente también. Israel César, un profesor trabaja ido a tierra. Sí, cuando tiene aislamiento muy, cuando el aislamiento no es, no está tan dañado, él funciona. Lo único es que te recibe, bienvenido a la refrigeración y al aire acondicionado. Bueno, mis señores, espero que haya sido de su agrado tratar en la medida lo posible de darle mayor continuidad a todo esto que se está haciendo en Tecnospacio. Estaremos, continuamos trabajando tanto en Instagram, YouTube, Facebook, por favor, síganme en YouTube, denle like a todo eso, para, en la medida que crezcan los canales de Tecnospacio van a ser mayores y mejores los contenidos. Muchas, en la, en la medida que podamos hacer más contenido, en esa misma medida nosotros vamos a poder compartir más y mejores cosas. Créanme que se hace con todo el cariño del mundo, hay mucha gente que está, que me agradece, cosa que yo, mira, se hace lo que se puede con lo que se tiene, siempre lo he dicho, quieren comunicarse conmigo de manera directa, algunos tienen mi número, otros lo pueden hacer a través de tecnieespacio2021 arroba gmail.com y yo gustosamente leeré su, su, su mensaje, siempre, trato en la medida de responderlo, como siempre les he dicho, yo no tengo aquí publicidad por ahora, no tengo, no vendo repuestos, no vendo nada de esa elevativa, aquí todo lo que se hace, se hace por referencia y con todo el respeto y el cariño del mundo. Repito, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Este video trataré de subirlo a YouTube tendrá también chat en vivo por si acaso lo quieren volver a ver. David, muchísimas gracias, gracias por todas sus bendiciones, que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión, estemos pendientes.